Hola, buenas noches y bienvenidos al Extra de Colombia, son las 11.45 de la noche y así damos inicio a nuestro sorteo el 2202, que hoy entrega cerca de 20.800 millones de pesos en premios. Suerte para todos los colombianos, aquí nos acompaña el presidente del Extra de Colombia, Mario Yepes del Portillo, delegado de la Secretaría Distrital de Gobierno, Álvaro Torres, delegado del Grupo Empresarial en Línea S.A. José Adel Benítez y representante de la Revisoría Fiscal, Roberto López Ayala, delegado de la Secretaría Distrital de Gobierno, ¿nos autoriza a jugar nuestro premio mayor? Autorizo. Muy bien, en funcionamiento de las baloteras y en presencia de los delegados, sorteamos varios premios ECOs, 200 millones de pesos ganó el número 5717 de la serie 114, 100 millones de pesos ganó el número 5274 de la serie 121, otro de 100 millones ganó el 5278 de la 142 y una BMW X1 modelo 2022 ganó el número 3097 de la serie 328. Nuestro super premio mayor de 10 mil millones de pesos para el número 6010, la serie 031, 031 la serie y juntos verificamos el resultado, premio mayor número 6010 y la serie 031, 6010 la serie 031, delegado de la Secretaría Distrital de Gobierno, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, el Extra de Colombia, más de 53 años, brindando salud, bienestar, riqueza a todos los colombianos, próximo sorteo 30 de abril de 2022, por supuesto, y con un super premio mayor de 10 mil millones de pesos. Nuestro promocional tiene ahora tres formas de ganar vehículo con número y serie del billete, celular, reloj inteligente de cuatro dígitos, preimpreso en el desprendible y sin serie, y adicional, el raspe y gana habitual. Felicidades a todos los ganadores y muy buenas noches.